...que dos hombres resultaron heridos en una palacera registrada en el sureste de la ciudad de Guayaquil. Al parecer todo se habría dado por una venganza a una familia, y escuchen bien, que no permitió que unas personas realicen necesidades biológicas, esto fuera de su vida. Veamos. Ocurrió en las calles 31 y Maracaibo. Tres jóvenes de una misma familia estaban celebrando un logro laboral al pie de la escalera del inmueble y de pronto un hombre se bajó de un vehículo color azul y disparó a uno de ellos, causándole una herida en su pierna. El señor vino en su carro, disparó y acá en Marroca y se fue. O sea, nunca vimos ni placa ni nada porque yo no lo conozco. El señor no es aquí, solamente viene, deja lo que tiene que dejar y se va. Si no, que nosotros nos escondimos, nos escondimos y a mí, menos mal, no me alcanzó. Si no, que mi hermano le alcanzó la bala, pues se paró para meterse a la casa. Bueno, aquí lo habían herido y aquí le salió la bala. Todavía se internaron. Todo se dio por un reclamo que hicieron minutos antes del suceso. Por lo que le estaban diciendo que no orine, y a veces orine, pues se han salido groseros, malcriados. Después han regresado, pero ahí lo han disparado. Otro joven resultó herido. Me han dado un cachazo y le habían roto la cabeza. La policía investiga este caso. El móvil de esto, les llamaron la atención de que no realicen las necesidades en las afueras de su domicilio. Y como estaban bajo los efectos de sustancias de estas personas, entonces a ellos no les importó nada. Y fueron a decirle a la persona, a una persona que es en este caso el expendedor, de que les llamaron la atención y toda esta situación. Entonces regresaron y a quemarropa dispararon y procediendo a causar las heridas de arma de fuego a la altura de la rodilla izquierda. Y se busca al autor del disparo. Estamos tratando de identificar a los expendedores para así, con las unidades investigativas, tratar de localizar y proceder con la detención de estas personas. Y dar con el causante de estos hechos. La policía intensificará los controles en la zona. Mediante los policías de Polco, tomar contacto con esta persona, activarle el botón de seguridad y brindar un mayor patrullaje del que se está dando para evitar problemas a futuro. Informó Roselena Vázquez.